Quisiera Morirme en una buena pena Porque eso de amarrite Me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con hasta Tengo mucha prisa Morir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tu me hiciste Es lo peor Que he vivido Dime cantinero Tu sabes de penas A los cuantos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de tu vida Recordar tus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como el loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos A los cuantos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de tu vida Recordar tus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como el loco La sigo queriendo La sigo queriendo Ya le decía por ahí los costeños Conplaciendo a toda su gente